El Laboratorio de Moderna Desarrollador de la Vacuna contra el COVID-19, aceptada en los Estados Unidos, se ha comprometido a no ejercer su poder sobre la patente de la vacuna ante las fábricas que la desarrollen en países de medianos y bajos ingresos, es decir, no les cobrará por el derecho a fabricar la vacuna. La definición de estos países es menos ambigua de lo que parece. Se trata de 92 naciones que pertenecen a la Asociación del Compromiso Gavicovax para el Avance del Mercado, una organización internacional conformada para combatir la inequidad de acceso a las vacunas y asegurar los recursos para que en los países de medianos y bajos ingresos se pueda producir la vacuna. En los países que no son parte de este grupo, de 92 naciones, el laboratorio espera que aquellos que usen las tecnologías patentadas por Moderna respeten la propiedad intelectual de la empresa. Moderna tiene intenciones de llegar a acuerdos comerciales razonables con las fábricas que utilicen sus patentes en los países por fuera de Gavicovax. La única excepción ocurrirá en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Si bien Sudáfrica no es parte de las 92 naciones del Gavicovax, el país es sede de una de las oficinas centrales de la Organización Mundial de la Salud, a quien Moderna autorizó a utilizar su tecnología sin necesidad de pagar derechos de propiedad intelectual. En el mundo, el 65% de la población está vacunada, pero las cifras son extremadamente dispares entre los Estados Unidos y los países europeos, donde ya se ha empezado a dar vuelta la página de la pandemia y otras regiones. Para intentar colaborar con esa disparidad desde Moderna, anunciaron además un acuerdo con el gobierno de Kenia para ayudarlos a instalar una fábrica capaz de producir vacunas con la tecnología de ARN mensajero, en la que se podrían fabricar 500 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 al año. Pero la idea es que la colaboración sobrepase la crisis del COVID-19. Moderna quiere usar el laboratorio de Kenia para lanzar un programa mediante el cual se pueda desarrollar vacunas con tecnología de ARN mensajeros capaces de atacar diversas enfermedades infecciosas que han recibido históricamente menos recursos para combatirlas que el coronavirus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.